Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de MicroSD, el único programa que te mantiene actualizado desde ya 10 años en el programa, miento, 11 años en el programa, 11 años ya en el aire para contarte todo lo que está pasando por el mundo tech de esta semana. Recordemos que estamos cada 15 días, pero bueno, contamos siempre los últimos 7 porque contar una noticia de hace 15 días atrás como que ya no tiene sentido, pero vamos a contar un poco acerca del futuro, que es lo que va a pasar este lunes cerca del mediodía, o pasaditas del mediodía como es todos los años, las novedades que viene por el lado del iPhone, a ver qué es lo que se viene, qué es lo que se trae, y no creo que lleguemos a contar todo porque es el lunes y cuando queremos hacer el programa es dentro de 15 días, noticia vieja, así que bueno, capaz que hagamos algo especial solamente del iPhone, pero veremos qué es lo que pasa y qué novedades hay, porque aparenta que no va a haber muchas novedades, también tenemos novedades acerca de Snapdragon, que lanza un nuevo chip para competir y vamos a ver contra quién y qué, el nuevo robot, tenemos novedades con Twitter, que se quiere copiar un poco a YouTube, bueno, y también sobre todo por la manera en la cual se está financiando Corea del Norte, en una manera bastante particular que ya le hemos contado, pero ahora es como que se ha profundizado más la investigación y si sabemos dónde pueden llegar a estar sus suministros económicos dando vueltas por el mundo, pero bueno, ya te voy a contar cómo es que están recobrando dinero de una manera bastante especial, por llamarlo de una manera, pero sabés que las redes de surfing van acá abajo y acá arriba para que te puedas comunicar con nosotros, estamos en TikTok, Instagram, YouTube y también en la página web de la productora que es tvcanal11.com.ar, que es nuestro propio canal de televisión, estamos armando nuestro propio servidor, así que novedades para todos aquellos que nos están viendo porque vamos a cambiar el servidor, va a ser mucho más rápido y sobre todo porque vamos a empezar a vender servicios de, no sé si página web, pero sí para nuestros compañeros productores que van a poder tener su servidor con este sistema que estamos usando nosotros, que nos está yendo bastante bien y estamos haciendo mejoras, obviamente gracias a la inteligencia artificial. Mi nombre es Alfredo Muñoz y arrancamos ahora sí con el programa. Arrancamos este primer bloque de microSD, vamos primero por lo que va a pasar por el lado de Apple, que el lunes va a ser el lunes 9, si no me equivoco, va a ser el nuevo anuncio de sus nuevos celulares iPhones, el 16, que viene con pequeñas novedades, no creo que venga con grandes novedades, no hay algo que uno diga, che mira viene con esto, o estamos a las expectativas de que el 9 cuando lo presenten, presenten a lo que digamos, wow, mira este cambio, más allá del cambio de chip, más allá de lo que ya sabemos que va a dejar su tamaño, va a ser el tamaño un poquito más grande, va a pasar de los 6.3 a los 6.9 pulgadas, o sea que cambie el tamaño, va a ser más grande que la gente quería, va a haber aparentemente un iPhone mini, hay que ver también cuestiones de que esto se va a ver seguro, pero hay otras cuestiones en las cuales no se va a notar. Que sí se va a ver, por ejemplo, el Apple Watch, que va a cumplir su décimo año, o su décima versión, que todos esperamos que sea igual que el iPhone X, sea en este caso el Apple Watch X, básicamente para repetir la misma fórmula, ya que es el 10, cambia en el 10 por la X, hay que ver si esto se mantiene o no, y sobre todo por los, el Ultra 3, el Apple Watch Ultra 3, que también viene con posibilidades de presentación casi seguras, como que son los tres ejes temáticos en el cual van a estar presentándose este lunes. Lo que es medianamente probable que pueda llegar a pasar es el S del Apple Watch, sobre todo porque viene con más inteligencia. Ah, hay que ver con, hablando de inteligencia, si realmente va a estar la inteligencia artificial puesta ya en estas nuevas versiones, si va a ser solamente en el idioma inglés, como se estaba corriendo el rumor de todo este año, si va a estar amplificado al resto de los mortales de habla hispana, por ejemplo, en castellano, o habrá que esperar hasta el año que viene, porque ese también es el rumor, que este usualmente va a estar a partir de ahora en la inteligencia artificial, conjunto con el chat GPT, pero que en realidad no iba a estar para todos los dispositivos, sino que solamente para lo que sea habla inglesa, capaz que haya novedades y esto se abra un poquito, ya pasó un tiempo, tal vez se hayan actualizado o no. Es poco probable que salen los iPod 4, no creo que haya mucha diferencia con esto, y también no creo que se hable de lo que es el iPad mini 7. Hace años que no se está retocando y hay otros de los que ya sabemos en los cuales no, por ejemplo las Mac no, pero ¿por qué? Porque generalmente esas son en octubre, fines mediales de octubre, en el cual hay otro mini evento que muestran los que no pudieron llegar hasta ahora. Pero como ya es tendencia, es como que esperan ya que lo que es computadoras la presentamos en octubre, lo que es celulares, auriculares y relojes la presentamos ahora, y novedades la presentan ahora, es como que al resto lo dejan para después. Hay que ver cuándo va a salir, cuánto va a costar, que esa es otra gran pregunta, cuánto va a costar este nuevo iPhone 16. Obviamente que va a estar el común, el Pro Max, lo de siempre, el Plus y el Plus Max, que capaz que vengan conversiones anteriores, el común y el Pro Max, el Pro y el Pro Max sean conversiones actuales, lo de siempre, de todos los años, por eso creemos que en Apple no hay muchas innovaciones, pero como siempre, esperamos que no sorprendan como tendría que haber sido. Y Nuevralink lo acaba de hacer nuevamente con su segundo paciente, modificando muchas opciones del primero, tanto es así y el éxito que tuvo este segundo paciente, que uno de los grandes títulos que tuvo fue que pudo jugar al Counter Strike con el poder de la mente, sí, la verdad que está genial. Es más, el periodo de adaptación fue muy corto, ya habíamos anunciado que había hecho un segundo implante, pero bueno, ahora falta ver los resultados, de ver cómo fue implementado ese chip dentro de la cabeza y cómo pudo desarrollarse y adaptarse. La adaptación fue en tan solo media hora, apenas pudieron ya pasar la operación y que ya podía estar bien, tranquilo, de, bueno, le presentaron un monitor, una notebook, para ver cómo tenía que hacer para poder manejar el mod, y en tan solo media hora ya estaba canchero, ya lo podía manejar, ya empezó a estar con las redes sociales, ya empezó a jugar, y sobre todo estamos hablando de juegos de shooters, en este caso el CS, el Counter Strike, y pudo hacerlo casi normal. Antes tenía un joystick en el cual le impedía varias cosas, si bien podía jugar, tenía que, como hizo joystick, si aspira, se va por el costado, que se aspira, se va por el otro lado, y si muerde, dispara, bueno, tenía varias idas y vueltas para poder hacerlo, que lo hacía, pero ahora directamente lo hace todo con el poder de la mente, porque las señales son tomadas por los hilos que tiene, este nuevo chip tiene mucho más hilos, y uno de los pequeños detalles que encontraron como defecto, fue que al implementarse el chip, tal vez se encojan los hilos que tiene, esos pelitos que tiene, y tal vez sea más corto, y cueste más la posibilidad de tomar las señales cerebrales. En este caso lo que hicieron fue hacer pelitos un poco más largos, tratando de evitar esa falencia del primer paciente, para aplicárselas al segundo y las mejoras. Las mejoras fueron notables, porque la adaptación fue mucho más rápida, y ha podido jugar, y se espera que esto siga avanzando. Después de las medidas de este segundo, junto con las del primero, se espera que realmente el Neuralink, empiece a tener las ideas muy claras, y sobre todo con respecto a lo que dicen muchos, es si bien es algo que ellos interpretan, de la mentalidad del usuario, para poder transmitirla a la compu, si eso no puedo hacer al revés, ideas que se le metan al chip, que sean bajadas por estos pelos al cerebro, y quien quiera que lo está pensando, cuando en realidad viene de otro lado. Los eficaces tienen un doble sentido, tal vez si viene de Elon Musk, obviamente pensaríamos mal, obviamente, pero bueno, por el momento estamos hablando de que, puede encontrar un dispositivo como es la compu, a través de la mente. De ahí a la idea central, que es que esa persona pueda volver a caminar, para que puedan interceptar los sectores que estaban dañados, todavía eso está un poco lejos. Y igual con Snapdragon, acaba de sacar su nuevo chip para competir en computadoras, ya no tanto en lo que son dispositivos móviles, sino ya en PC, sea tanto para notebook como para PC de escritorios, y tratar de encararle de igual a igual, tanto a Intel como a AMD. Si bien en este primer intento, con su chip ARM, en sus nuevos intentos, Intel y AMD pueden decir, estamos tranquilos, porque la verdad que no lo hace ni mella, porque las velocidades no son tan buenas. Es un muy buen chip, ojo, a ver, recordemos algo, es un muy buen chip para un ARM, es muy bueno, porque las computadoras van a ser más baratas, y sobre todo porque van a tener una buena autonomía, para todo lo que sea el trabajo de oficina, esto va a andar muy bien, obviamente hay que ver después el precio, a nivel competitivo, porque lo que se está haciendo con ARM, es una emulsión con respecto al chip que tiene, o sea que no corren activamente sobre el chip, hay que emularlo, para que pueda correr Windows, entonces, no es lo mismo corre en una emulación, que corre sobre el mismo chip, como hacen por ejemplo Intel y AMD. ¿Funciona? Sí, ¿Anda bien? Sí, pero creo que había que probarlo también a nivel de gamer, cómo funciona, lo que es el tema del hardware para la GPU, bueno, a nivel GPU es donde más flaquean, donde la verdad que, unirás, va a ir una oferta muy buena, es una computadora, una notebook, re linda estéticamente, depende de la marca cual esté, pero que es muy buena, y usan el nuevo chip de Snapdragon, no te confío en que tu insular tiene un Snapdragon, y anda muy bien, o son muy buenos, pero cuando va a la PC decís, conviene o no conviene, y ahí tenés que preguntarte, ¿para qué querés la compu realmente? ¿Es para jugar? ya te digo que no, porque los Betmatch están diciendo de que no funcionan muy bien, es más, se traban, como los juegos no están destinados para lo que son computadoras ARM, tienen ciertas fallas, y esas fallas hacen que el juego vaya más lento, se traben, entonces no podés ni siquiera streamer con una computadora de Snapdragon, pero para todo el resto, sí funcionan, y funcionan muy bien, ojo, a ver, si bien AMD e Intel acaban de sacar sus nuevos chips, y que andan, la verdad, muy buenos, y andan rápido, y funcionan, pero bueno, además de lo mismo, un poquito más rápido, tampoco es que es la gran revolución, si en Snapdragon se están metiendo ahora, en el terreno de las PC, tal vez hoy, este año 2024, ni siquiera el año 2025, este, no sea como el año, ah, qué bueno que son, pero tal vez en el año 2026, 2027, si se mantienen, y siguen como parece que sí, ahí sí puede ser que tengan un poquito de miedo, de la gente de Intel y AMD, porque ya serían tres, para repartirse la torta de las PC, lo bueno que tiene, es que viene con toda la tecnología de los celulares, para conectividad, wifi, bluetooth, todo lo bueno, todo lo mejorcito, lo van a tener, pero el tema de la potencia, eso por ahora, la dejamos de lado. Y Corea del Norte, lo acaba de hacer una vez más, ya sabíamos, y ya lo habíamos dicho el año pasado, de cómo hacía para recolectar dinero, Corea del Norte, porque la verdad que es un país, que no tiene tantos recursos, y que necesita mucho dinero, bueno, ese mucho dinero, lo habíamos contado aquella vez, de que lo obtenía, de, del pirateo de los bitcoins, entonces lo que hacía era, se metía en un grupo de hackers, que más los tiene el grupo de hackers, en el cual, buscaba, buscaba, pero todos pensábamos que estaban dentro de Corea del Norte, en el cual se podían meter o no, en diferentes tipos de sistemas, para poder robar los bitcoins, y llevárselo a ellos, y ellos venderlos, y causarse de dinero, el tema es que era un poco más grave, porque funciona de esta manera, porque ya, obviamente, hubo una empresa en la cual, detectó las fallas de Windows, quiso soltar las armas de un montón de lados, bueno, esta misma empresa, detectó como es, y como la viene estudiando, ahora puede dar, una especie de veredicto, de cómo está funcionando, esta red de hackers, que viene de Norcorea, de esta manera, ya a los 11 años, cuando un niño, de 11, empieza a tener habilidades, distintas, con la computadora, ya el estado, lo toma y lo manda, a una especie de escuela especial, en el cual, les enseñan, técnicas de hackeo, de hackers, de virus, y para pasar después, a lo que es la facultad, que se dedican pura y exclusivamente, a ser hackers, o sea, está la carrera de hackers, en Corea del Norte, obviamente, te enseñan en todo esto, y no queda solamente ahí, para que actúe con vos, sino que, te ubican, te rastrean, te ubican en diferentes empresas, como están desparramadas, en todo el mundo, o sea que, Google, Apple, Microsoft, Nvidia, este, todas las grandes, grandes, grandes empresas del mundo, hay una persona representante, de esta comunidad, de hackers, de Norcorea, tal vez, no tengan nombres reales, son nombres prestados, o nombres robados, de usuarios de Estados Unidos, porque también, como se puede el tema, del teletrabajo, muchos han comprado nombres, muchos han falsificado nombres, y hasta, han usurpado nombres, de otras nacionalidades, para que no puedan ser, tenidos en cuenta, ¿qué hicieron? hicieron un software, en el cual, es implementado, dentro de la empresa, dentro de la red de la empresa, que es obviamente indetectable, porque están hechos por ellos, y está funcionando, desde hace muchos años, entonces, ¿todo qué hace? Entran las computadoras, de sus compañeros de trabajo, en el cual, compran Bitcoin, en el lugar de trabajo, que tal vez no se debería, pero se hace, entonces, todas esas personas, que están comprando, les roban a todos ellos, y todo ese dinero, vuela para Norcorea, para que puedan suministrar, en el primer intento, en la primera instancia, se detecta, que han robado, más de 3 mil millones de dólares, en Bitcoin, es muchísimo dinero, que está yendo, a las arcas de Norcorea, bueno, ahora hay que detectar, detectar, quiénes son ellos, y poder despedirlos, y tratar de terminar, con esta red de hackers, que viene de Norcorea. Y de seguro, lo viste por todos los noticieros, por todos lados, la semana pasada, con respecto a este nuevo robot, llamado 1X, de Neo Beta, que se llama así, que es un humanoide, que está buenísimo, a ver, te ayuda para limpiar, lavar, ordenar, cuidar a los chicos, sirve para todo, y la verdad, que está barro, tiene un metro sesenta y algo, un sesenta y dos, si no me equivoco, es flaquito, andas barro, es genial, la verdad que, tener en tu casa, alguien que te planche, que te lave, y vos te vas a trabajar, cuando lo estás todo ordenado, es buenísimo, un ama de casa, genial, tiene sus partes, que por ahí, habría que detallar, un poco más, que por ahí, no te lo cuentan los noticieros, porque, cuentan lo lindo, de lo que te hace, que ya de seguro, lo habrá visto, pero te cuentan lo otro, que era parte, que uno también, trata de enfocalizar, tantos años, que el problema de que, su autonomía, cuánto, dos horas, a ver, te va a hacer todo, durante dos horas, carga bolsas, si, 16 kilos, lo máximo que puede cargar, y hasta ahí, está muy bien, objetos, cómoda, pero tiene otra función, que la que nadie cuenta, y esta es la parte, que más hace ruido, porque, porque si hay cosas, que no va a poder hacer, sabe lo que se las enseñe, o que se la muestren, como se hace, y a partir de ahí, es autónomo, empieza a aprender, de sí mismo, y pueda hacerlo, de una vez más, cuando no puede hacer algo, porque tal vez sea, muy estricto, o tal vez sea, que muy exacto, o muy delicado, lo que le hacen es, le pasen el mando, a un operador externo, desde la misma empresa, esa empresa, tiene la posibilidad, de tomar el mando, de este robot, y empezar a hacer, el trabajo doméstico, que tendría que hacer, levantar cajas, acomodar, limpiar, o lo que sea, el problema, radica en este punto, que hay un tercero, otra persona, que toma el control, de ese robot, que tal vez, vos ya no estás, en tu casa, estás en otro lado, estás trabajando, y hay una persona, que tiene un robot, adentro de la tuya, que la está manejando, todos confiamos, en que realmente, va a acomodar, y va a ayudar, a que las cajas, estén en cada lado, a que te arme la cama, a que te lave la ropa, o te la planche, y todo funcione, pero también tenemos, una persona espía, que está espiando constantemente, ya no solamente, que puede espiar las cámaras, sino que tienes, un robot, que está puesto adentro de tu casa, y que puedas tomar, el control de lo que quiera, te va a poder levantar la notebook, poner la clave, entrar a tu casa, abrir cajones, te va a poder revisar, todo, y no porque lo haga el robot, sino porque hay una persona, que está detrás, detrás de todo esto, lo que dice la empresa, que están listas preparadas, para hacer una, una producción masiva, y empezar a distribuirlos, a nivel, en un principio local, para después pasar a nivel global, para que esto, lo tengan todo el mundo, a ver, la idea está muy buena, con respecto a que todos, tengamos a alguien, que nos ayude en casa, cuando nos vamos, esté todo listo, habría que manejar el tema, de la autonomía, que esto como siempre, año tras año, se va mejorando, pero lo que no convence, pero absolutamente para nada, es que una cosa, es que te puedan espiar, y ver, ponerle todo lo que están haciendo, y otra cosa, que además ahora, de que te pueden espiar, y te puedan ver, también puedan estar, dentro de tu casa, moviendo objetos, de un lado a otro, te llenan muchos mensajes, por Gmail, y querés responderlos a todos, de una manera tan fácil, como es por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, bueno, a partir de ahora, Google está haciendo, una aplicación, que se va a vincular, con el correo electrónico, para aquellos mensajes, o aquellos mails, que son cortitos, un sí, un no, una respuesta rápida, bueno, todo tipo de respuestas rápidas, se va a poder hacer, tan fácil, como si fuera WhatsApp, así de tan simple, directamente, es una aplicación, parecida a una especie, de mensajería, y que tal vez, por qué no, del día de mañana, no sea eso, o sea, tal vez, están probando, para que cuando vos, te llegue un correo, te llegue una notificación, entras a la notificación, y directamente, como si fuera un chat, escribís, directamente, la respuesta, y la mandas, ya cuando el trabajo, tiene que ser, de adjuntar archivo, tienes una explicación, mucho más larga, ya tal vez, te convenga más, entrar a los de una PC, y empezar a entrar, a lo que es, el correo electrónico, y empezar a mandarlo desde ahí, pero cuando son respuestas cortas, directamente, está hecho para esto, para que los mensajes, cortos, que te envían de mail, sean respondidos, de la misma manera, a través, de una especie, de mensajería instantánea, muy similar, a la que es WhatsApp. Y el Lormax, está muy fuerte, con respecto al tema, de lo que quiere para la X, en este caso, es XTV, sí, está completamente, encaprichado, en querer, competir de cara a cara, junto con lo que es de YouTube, está muy difícil, YouTube está cada vez, más consolidado, los podcasts, cada vez se hacen más en YouTube, están dejando de ser líderes, en otros lados, como era por ejemplo, en Apple, hoy todos, se están volcando a YouTube, tal vez, no es que se están volcando, sino que Apple, no está dando mucha importancia, y entonces, esto provoca que, toda esa gente, toda esa masa de gente, se le haya ido, y vaya directamente, a YouTube, y YouTube está creciendo mucho, el short, le están dando muy bien, y está compitiendo, y están creciendo, y la verdad que parecía, que podía competir, o podían tener, menos niveles, todo lo contrario, está teniendo cada vez, más audiencia, y más gente adentro de YouTube, además de los cambios políticas, que acaban de hacer, entonces, lo que está haciendo la gente, de X, es tener, solamente a nivel televisores, la posibilidad de tener, X TV, en el cual va a hacer un video, en el cual va a estar, uno tras otro, no tiene que ver mucho, el tema con la tendencia, va a dar, da vueltas y vueltas, ahora, el tema está también, con el tema de las restricciones, qué tipo de restricciones, de contenido va a haber, sabemos que en Twitter, o en este caso de X, no hay ninguna restricción, cualquier video, te lo puedes ayudar a encontrar, no hay filtros, aunque digan que sí, aunque digan que están tratados, bastante complicado, lo bueno es que está bueno, en el sentido, que como está empezando, todos los que quieran tener, los videos, tanto en YouTube, que los suben en YouTube, o a TikTok, también la van a poder subir, en lo que es, esta nueva plataforma, de X, como para poder tener, la posibilidad de tener, más visualizaciones, después, hay que ver, quiénes son los que puedan subir, si tienes que pagar, como es hoy en día, si tienes que tener, la autorización, te está verificado, y cuestiones demás, pero hoy en día, todo lo que sea, de video, está puesto para que, Twitter, ahora X, compita directamente, con la gente de YouTube. Es de público conocimiento, todo lo que está pasando, con Twitter, o X, y Brasil, un juez acaba de anular, lo que son las IP de Brasil, y Brasil, de un día para otro, se quedó, sin Twitter, o sin X, o sea, que la gente, se encontró con que, quiere mandar un mensaje, o quiere revisar, algo, y no puede, sea lo que tengas, un poco de conocimientos, y usa una VPN, y tengas VPN de Argentina, de Uruguay, Paraguay, y a través de ese lado, si pueda seguir usando, lo que esté, Twitter o X, me cuesta decir X, vamos a hablar de Twitter, entonces, sea lo que tenga, un pequeño conocimiento, no puedo utilizarla, pero claro, el común de la gente, no tiene ni idea, de cómo es una red VPN, aunque sea muy fácil utilizarla, no tiene ni idea, y no quiere aprender, cosas nuevas medias, consideradas como si fueran hackers, que es tan simple, dos click, y ya está, pero bueno, mucha gente no lo sabe, y esto hizo que, cerca de un millón de personas, se vayan todas, abolcadas a una nueva red social, que es del mismo creador de Twitter, el mismo que hizo Twitter, el mismo manejo Twitter, hizo una nueva red social, para tratar de no cometer, los mismos errores, que cometió Twitter en su momento, bueno, hoy en día estamos hablando, de Blue Sky, en el cual, Blue Sky, acaba de informar, que tuvo 500 mil, un fin de semana, y en una semana, tuvo casi un millón, de personas nuevas, todas de origen brasileño, aumentó mucho, su ritmo, y esto hizo, de que se transforme, en primeras, en las descargas, de las redes sociales, obviamente que está, bárbaro, y lo que hizo, el dueño, de esta Blue Sky, es salirse, de la junta directiva, ¿por qué? porque cuando estuvo, en la junta directiva, de Twitter, llegó a Twitter, a lo que fue Twitter, que por ahí, fue algo muy bueno, y después se quedó, ese estanco, ese estanco, ese estanco, y se vino abajo, cuando hace Blue Sky, obviamente, quiso hacer Blue Sky, para no cometer, los mismos errores, que estuvo en Twitter, y seguir avanzando, el tema que cuando estuvo, a la cabeza, volvió a hacer, todos los mismos errores, que estaba haciendo, con Twitter, en su momento, entonces dijo, no, paralo un poco, yo me voy a bajar, yo soy el dueño, estaba ro, pero yo me voy a bajar, y voy a dejar, que la comisión directiva nueva, lleve adelante, el proyecto de Blue Sky, porque si lo sigo yo, voy a comentar, exactamente, nuevamente, los mismos errores, que estaba cometiendo, y no los quiero cometer, y aunque parezca mentira, es raro, estar diciendo, esta noticia, con respecto a que, a partir de ahora, en el 2024, con Windows 11, vamos a poder compartir, con tu teléfono Android, de derecha a izquierda, o sea, vos podés mandar contenido, del celular, a la compu, y de la compu, el cero, parece realmente mentira, que tantos años, tuvieron que pasar, para que esto, pueda funcionar, tanto tiempo, tuvieron que pasar, para que esto, se haga realidad, bueno, si, es verdad, tuvieron que pasar, muchísimo tiempo, porque parecía rarísimo, que uno tenga, con un dispositivo, que es una computadora portátil, en una mano, tener tu computadora portátil, o tu PC, y tenga que mandarte información, a través de Google Drive, o este, por WhatsApp, un link, o lo que sea, para estar directamente, y no poder hacer así, o poner compartir, o enviar a, y que se puedan enlazar, y era rarísimo, que esto no pasara, pero bueno, hace unos años atrás, hubo aplicaciones, que funcionaban, otras que sí, otras que no, pero ahora es como que, anda muchísimo más fluido, gracias a estas nuevas actualizaciones, que en otro caso, trajo unos pequeños problemas, y dolores de cabeza, de los usuarios, con Windows 11, pero a otros, le anduvo bien, sobre todo, esta parte, la hora de compartir, como funciona la opción, de compartir en Windows, es muy simple, bajas la aplicación, tanto en tu teléfono, como en tu compu, ambos en Play Store, como en Microsoft Store, se descargan la aplicación, se vinculan los teléfonos, de una manera muy simple, ni siquiera hace falta, que estén vinculados, a la misma Wi-Fi, aunque muchos dicen que sí, acá no hace falta, porque se van a estar vinculando, por un número de ID, entonces directamente, se vinculan, y a partir de ese momento, vos desde la compu, vas a poder, manejar tu celular, vas a ver una pantallita, que vas a estar viendo, todo en tiempo real, lo que está pasando en tu celu, vas a poder contestar mensajes, vas a poder recibir notificaciones, en la compu, de lo que llega a tu teléfono, y vas a poder pasarte fotos, de un lado a otro, sin mayores esfuerzos, directamente con arrastrar, y soltar, de una manera bastante simple, y lo haces una sola vez, una vez que ya quedó vinculado, cada vez que vos estés, con el celu, vas a poder pasarte archivos, de una manera muy sencilla, así, tal cual, lo hace la gente de Apple, desde ya unos años, ahora se puede hacer desde Windows, y con Android. Y ahora vamos con RemarCable, una empresa que surgió, allá por el año 2016, en el cual lanzó, una especie de tablet, con tinta electrónica, que lo único que hacía, era posibilidad de leer libros, textos, y poder escribir, básicamente era esto, de 10 pulgadas, pero la diferencia de esto, era que, tenía una estructura, tipo como si fuera papel, parecía que no iba a ser un éxito, pero lo fue, fue rotundo el éxito, que tuvo, tanto es así, que Amazon sacó, su propia tiquita electrónica, Xiaomi, Huawei, muchas empresas sacaron las propias, porque consideraron, de que la gente, quería tener una especie de tablet, sin aplicaciones, sin nada, simplemente para poder leer, y la verdad, que fue un éxito rotundo, Kindle, fue una de las más vendidas, en la marca Amazon, y la remarcable, la verdad que, fue la pionera, como pionera, también ahora, marca una nueva tendencia, porque ahora, las tintas electrónicas, estamos hablando, de tintas electrónicas, en blanco y negro, y en escala de grises, nada más, ahora, ellos están implementando, lo que es la tinta electrónica, en colores, no es la pionera, wow, porque ya hay otras empresas, que lo están haciendo, pero no tienen tanta trascendencia, como esta marca, que ahora, ha aumentado un poco su tamaño, a 11.6 pulgadas, que la verdad, que es genial, y sobre todo, por el tema de la textura, uno lo toca, y parece que realmente, fuera un papel común, normal y corriente, pero tiene su propio lápiz, en el cual va a aparecer, que cuando uno escribe, y dibuja, o hace algo, fuera realmente, un lápiz, que estás escribiendo, sobre una hoja normal, tiene tan solo, 5 milímetros de grosor, una estructura linda, rígida, estable, sin aplicaciones, sin apps, simplemente, para lo que puede hacer, es leer, el sistema operativo, es propio de la marca, en el cual tiene, aplicaciones sencillas, como poder leer, que es una pdf, dibujar, tomar apuntes, y nada más que eso, o sea, no te vas a distraer, absolutamente con nada, y a diferencia de otras, que esta si tiene, lo que es una retroalimentación, porque por ahí, cuando es oscuro, de noche, necesitas ese plus, de fuerza, para que vos puedas, ver mejor, bueno, esta posibilidad, ahora si la tiene, muy distinta a la competencia, y muy distinta, a sus versiones anteriores, que no la tenían, vos tenías poca luz, y tenías poca luz, se veía bien, si es verdad, pero, a partir de ahora, tiene también, lo que es la posibilidad, de una retroalimentación, y con tinta electrónica, en colores, está, la verdad, que muy, muy buena, sobre todo, cuando te querés, seguir conectado, lo que son, poner en los dispositivos, electrónicos, pero que no, quiere estar invasivo, con el tema, de las notificaciones, mensajes, link, bueno, mail, nada de eso, bueno, esta es una buena manera, de poder, seguir vinculado, a un aparato, pero que no tenés, conexión inalámbrica, con ningún lado, o sea, que no te vas a distraer, y vas a poder leer, de una manera, tranqui, y realmente, como si fuera, papel, porque ese es el objetivo, que sea papel, costos, bueno, interesantes, costos, por ejemplo, esta nueva, cuesta cerca de 580 dólares, la estándar, sigue estando 380 dólares, y la competencia, sale un poco más barata, por si estás interesado, en algo similar a esto, la competencia, como Xiaomi, Huawei, siguen teniendo el precio, por ahí, más barato, y la de Amazon, no recuerdo, pero estaba cercano, a esos valores. y hemos llegado al final, del programa del día de hoy, como siempre te digo, te haya gustado, y ojalá, te haya mantenido actualizado, con todo lo que tiene que ver, con el mundo, de la tecnología, de esta semana, mi nombre es Alfredo Muñoz, y no puedo decir por las redes sociales, que fueron acá abajo, y acá arriba, para que te puedas comunicar con nosotros, sé que estamos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en nuestra página, que es la de tvcanalunce.com.ar, y como dijimos también, en su momento, tal vez, porque no volvamos a X, ya que está esta plataforma, de XTV, podamos volver, porque antes sí, también estábamos, en Twitter, y después por una cuestión, de que bueno, fue lo que pasó con Twitter, hemos salido, y también hemos salido, de lo que era Twitch, porque en dos semanas, te daban de baja, así que no nos mantienen, salvo que tengamos muchas reproducciones, y sí, un poquito más de tiempo, pero bueno, tal vez, podamos volver, somos muy, muy poquitos, en esta comunidad, porque también estíamos en vivo, antes no sé si se acuerdan, hacíamos, estimeamos todas las semanas, este programa en vivo, porque nos puedan seguir, y de ahí, lo volcamos también a YouTube, pero bueno, en el caso de Twitch, lo veremos con el tiempo, eso es lo que sí, nos vamos a volver a ver, dentro de 15 días, chau. Chau.